Les dejamos con este precioso tema. La Biblia dice que el hombre es un tema muy especial que habla de la vida del hombre y de su tiempo aquí en esta tierra. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. Si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado porque la puerta se cierra y triste quedará llorando. ¿Por qué no quisiste oírle cuando él te estaba llamando? Si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado porque la puerta se cierra y triste quedará llorando. ¿Por qué no quisiste oírle cuando él te estaba llamando? La Biblia dice que el hombre es como la flor del tiempo. ¡Gracias! La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo que nace por la mañana pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo que nace por la mañana pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. Si no le asientas ahora tendrás que tener cuidado porque la puerta se cierra y triste quedará llorando, porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando. Si no le asientas ahora tendrás que tener cuidado porque la puerta se cierra y triste quedará llorando, porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando. Gracias por ver el video.